Ya se acercan la noche buena, ya se acercan la vida, a la chora, a la gachina, del regalo de papá. Ya se acercan la noche buena, ya se acercan la vida, a la chora, a la gachina, del regalo de papá. Ya se acercan la noche buena, ya se acercan la vida, a la chora, a la gachina, del regalo de papá. Ya se acercan la vida, a la chora, a la gachina, del regalo de papá. Ya se acercan la vida, a la gachina, del regalo de papá. Ya se acercan la vida, a la gachina, del regalo de papá. La gachina, del regalo de papá.